estos son los momentos que se viven en estos lugares, bonitos momentos, gente muy humilde, pobre aquí se ve como se vive, miren, es de lo bonito saber que hace las cosas con amor, y ahí que está haciendo, arroz, arrocito con que, pues si es que de eso se trata, de convivir un momento, pero no mató a Chanchito hoy, no maté a Chanchito, nada, pero gracias a Dios que hay para comer, Pablita, eso es lo bonito, saber que hay, esto es bonito, vivir la vida como uno la puede vivir, aquí está el arrocito bien rico, yo no sé si es el de Ires o el de la Odejanía, no sé, aquí hay también un cipote pidiendo, pidiendo pistos, y esta gente es pobre, y a veces bueno tiene, quiere darle, pero a veces no puede tanto, no tiene, no tiene, miren, esta es la vida que se vive aquí, arrocito, miren, y esto es lo que se come, pero gracias a Dios que se consigue, arrocito tan siquiera, y usted que tiene que decir por ahí, Pablita, como se siente usted en este momento, en este fin de año, no, yo me siento bien, porque, tienen que estar cociendo las rocitas para mis nietos, y dice, está bien, yo estoy bien, ¿este es nieto suyo? también, ese es niño mío, de ver, ¿y este? también, y es que el otro, miren, ese otro que viene ahí también, estos son los bonitos momentos que se viven en estos lugares, gracias a Dios de que, gracias a Dios, René, René, ¿qué dice niño? sí, da un poco de tristeza, pero, por lo menos, da alegría, en este mundo me crecí yo también, este mundo fue el que yo viví yo también, y no me da pena decirlo, este es bonito vivirlo, para poder contar la historia, así que, estamos contando una historia, una parte de nuestra historia, así que hasta luego, hasta luego.